¡Chicos! Parece que hay otro problema. Una noticia terrible ha conmocionado a la ciudad. Las vibraciones del hiperbucle del alcalde Handinger han causado grietas en el gran hotel. ¡Y se está derrumbando! Chase, tu misión será guiar a Rubble por la ciudad para llegar lo más rápido posible. Rubble, cuando llegues al hotel, te encargarás de apartar los escombros de la carretera. ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Suscríbete al canal! Las vibraciones del hiperbucle lo han dejado todo fatal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Taladro! Mueve esto para colocar el taladro. A continuación presiona repetidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chase, usa tu tirolina para seguir cuando veas que el camino está bloqueado. ¡Gancho! Señala hacia la zona correcta. Luego pulsa para lanzar el gancho. ¡Gancho! Cuando el gancho es en posición, usa... ¡Gancho! ¡Gancho! Tirolina, pulsa esto para señalar hacia la zona correcta. Después pulsa... ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, chicos! 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 ¡Buen trabajo, chicos!